La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días como que si yo quisiera ni a ti ni a mi nos quieren en este abrevadero fíjate tú del campillo venimos con farolillos de petróleo tanto ahora en París Londres y el alcalde otra vez poniendo farolillos de petróleo porque no tiene duros para pagarle a los chitos y luego quieren comprar molino para la fábrica de la luz y la escuela los críos escupiendo por el suelo haciendo sus cosas por ahí insultándose ¿y qué haces? ¿qué hago? pues quejarme porque los niños de este avarán del año 1924 están en las peores casas del pueblo y además como no pagan los alquileres a los maestros los echan fuera y así nos va avarán París Londres y te han enterado lo de las fiebres altas y lo de los cerdos la enfermedad de la carne roja pues como la están revendiendo han llevado los cerdos muertos al ayuntamiento ahí junto a los críos de la escuela para que se enfrenten para que se mueran todo ahí ha sido idea de don Tomás Gómez Gómez veterinario bueno, duros ganas cuatro herrajes una peseta y así que al cura Candel le ha pasado lo sabrá usted, ¿verdad? claro, lo sé lo dijo mi abuela Joaquín de la Luciana llevó una burra porque el cura Candel tenía que ir a Rigote a dar misa el pobre bicho se despeñó por la sierra y ahora al de la Luciana cuando pasa por la era ¿sabe qué apodo le han sacado? ¿qué apodo? el matacrito joder, el matacrito vaya un nombre es más raro mil quinientas pesetas que cogió don Tomás y libró a su jesúsico del ejército y presume de haber liberado también a su primo de no haber pisado Cuba fíjate la herradura como va Abarán, París, Londres así nos ven y en este antro estamos y esta es la mejor casa del pueblo de muchas otras en Abarán cuando llueve la calle hace que los carros se queden clavados la calle llena de basura y de elegíos y si es que te quejas mucho al ayuntamiento los síndicos y los concejales en invierno presumen de quemar la basura para que los vecinos de esa suerte duerman más calientes fíjate no te cuentas tú no me arremato de este pueblo de la cadena que lo tiene bien puesto como dos cascabeles en cura candés con un par la semana pasada domingo de resurrección llegan los sanjuanistas y la virgen ahí al atrio y quieren hacerlo de siempre quitar las flores y dejarlos andas hasta hasta que llegase mayo y este año el cura candés se ha salido con la suya le cerró en toda la trompa la puerta de la iglesia y ahora ¿sabes qué es lo que le cantan? ¿qué le cantan? el cura candés no le deja a la virgen y a sanjuan a la iglesia a pasar los dos pobrecicos son al parque y a molinos las pilas a llorar menuda vida menuda vida de sol a sol trabajando el piojo rojo desde blanca coméndose todos los cítricos luego cuando llega viejo en este pueblo no hay una casa ni para los viejos ni para los huérfanos ni para los desvalíos y el cementerio 40 años trabajando 40 años funcionando pero que trabajo y que funcionando si está toda la gente ocupando parcelas y no solo eso no pagan derechos de enterramiento y fíjate lo que hemos vivido vamos a enterrar a nuestro amigo y ya le habían ocupado hasta el pozo ¿qué he hecho yo? deja de darme el coñazo por Dios y vaya a asustar a mierda señor alcalde mañana más y peor este pueblo de Avarán no lo cura nadie de aquí a 100 años me voy para el campo madre mía lo que hay más madre mía lo que hay más madre mía lo que hay más no lo que hay más me voy para el campo aquí a deparar mañana más o v 小顔 lavej ha llegado por ah Gracias por ver el video. 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 Vamos a llamar a la mesa a don José Gil García, a don Álvaro Carpena, autor del libro y al señor alcalde, don Jesús Gómez. Gracias. Y después, una vez que ese niño en forma de libro ver a luz, es cuando ya se hace visible en la sociedad, es cuando se lleva a cabo el bautizo, que ya es un acto social, con padrinos e invitados. Y a eso equivaldría este acto de hoy. Actuando don José Gil, vamos a bautizar un libro que nace de las entrañas de Álvaro Carpena. Libro, libro que se ha ido formando no en nueve meses como cualquier embarazo, pues se trata de un trabajo concienzudo y prolijo que ha exigido un gran esfuerzo por parte del autor, pero que este ha llevado a cabo con cariño, con ese cariño hacia su pueblo, que es en definitiva la base y la razón de ser de esta publicación. Porque, siguiendo con la metáfora, este niño que hoy bautizamos, no es un niño en trenque raquítico con poco peso, sino que se trata de un niño robusto y bien desarrollado, que entierra dentro mucha enjundia y mucho contenido. Y es que el autor ha querido retratar 50 años decisivos en la vida de este pueblo, medio siglo de la existencia de un abarán cuya realidad actual se forjó en gran medida en ese periodo de tiempo. Comienza la obra con el inicio del siglo XX en 1900 y acaba en un año emblemático, pues finaliza con la inauguración de la ermita en 1953 y pocos edificios tan simbólicos y forjadores de nuestro paisaje y de nuestra identidad, como ese templo que sirve de albergue a nuestros veranados patronos. Y es que la ermita, esa ermita en la que Álvaro ha profundizado tanto, es una pincelada de historia y devoción que no puede faltar en ninguna acuarela, aunque sea de palabras que tenga como tema abarán. Este edificio tan nuestro sirve de brillante colofón, de ansiada meta a un recorrido que abarca 50 años, un recorrido con la historia de un pueblo en un periodo en el que se suceden años de turbulencias con otros de calma, periodos de agitación con otros de tranquilidad, tiempos de borrascas con otros de un cielo azul límpido. Es un medio siglo apasionante, salpicado de hechos y de personajes sin los cuales abarán no sería lo que soy, de acontecimientos y protagonistas que han forjado nuestra identidad como se forja el hierro en una fragua ardiendo. Son años en los que pasean y se saludan por nuestras calles gente como don Luis Carrasco, de vasta cultura y formación, o don Nicolás Gómez, de espíritu generoso y emprendedor, o los hermanos maestros García Candel, enseñantes de disciplinas y de vida, o el cura don Juan Belmonte, vistiendo su pobre sotana por el atrio, o don Jesús Templado y don Isidoro Gómez, encabezonados en la locura de llevar al campo el lago del río, o los hermanos García Molina, empeñados en crear una compañía de zarzuelas, o el cura Gandel, que quiere poner orden en las hermandades y cofradías, o don David Templado, componiendo maravillosas melodías tras su trabajo en la imprenta, o don Antonio El Pioto, poniendo orden en su batallón infantil, o el alcalde Valentino, obsesionado con la limpieza del pueblo, o tantos y tantos hombres y mujeres que muchas veces, desde el anonimato, han ido trabajando en la fragua en la que se ha ido forjando la identidad de este pueblo. Todos estos sabaraneros, algunos más conocidos y otros en la sombra, han ido haciendo realidad en estos 50 años que recoge el libro, cosas tan importantes para el pueblo, como el Teatro Guerrero, o el Cervantes, o el Motul Resurrección, o las fábricas de conservas, o la industria de la leva, o el asilo, o la central eléctrica, o los amigos del arte, o el Paseo de la Iglesia de la Ermita, inaugurada un 17 de septiembre de 1953, en una de las jornadas más gloriosas en la historia de nuestra localidad. Es, por todo ello, el libro, un paseo sugerente por la vida de este pueblo, paseo que va del gotijo a la gripe, pasando por el alcantarillado alumbrado o el gasógeno. Ciento de datos, de fechas, de nombres y de eventos, se suceden a lo largo de sus casi 500 páginas, por lo que este libro se convierte en una de las obras de mayor alcance sobre este pueblo, y se une al ya numeroso grupo de publicaciones, que desde 1983, fecha de la celebración del quinto centenario, han visto la luz, y nos han hecho ir descubriendo nuestro pasado, hasta entonces bastante desconocido. Pero si importante es en este libro la cantidad de datos que se nos descubren, igualmente lo es la forma en que se nos transmiten, pues el autor consigue darle una envoltura literaria que hace más accesible y agradable su lectura. Y no podemos dejar de lado las ilustraciones que salpican en el libro, conseguidas gracias a la afición, yo diría adicción, del autor a rebuscar en esas cámaras últimas que tantos secretos guardan sobre nuestra historia. Y así, podemos poner entre sus páginas, planos o abonos del Teatro Guerrero, o esquelas mortuorias, o anuncios curiosos de prensa, o tarjetas de cobro de Nicolás, o billetes de la guerra, o fotografías de gran valor testimonial, o tantas otras imágenes que realzan y complementan el valor de las palabras. Y así, esta conjunción de interesantes datos históricos, sugerente envoltura literaria, y curiosas ilustraciones, sin olvidar la original y sugerente portada de Josué, dan como resultado un volumen que descubre la historia y hace historia al mismo tiempo. Pero la lectura de este ambicioso y extenso libro debe servir, no sólo para instruirnos y saber más sobre nuestro pasado, sino también para generar en nosotros, en el presente, una actitud de cariño y aprecio por lo nuestro, y sobre todo, para lograr en el futuro que nuestros descendientes no desvirtúen el esfuerzo y el empeño que ha supuesto para los habaneros la forja de una identidad. Muchas gracias. Bien, seguidamente, nos consejé aquí y tomar la palabra. Gracias. Espera, maestro. Bueno, te voy a dar el gusto. Señor alcalde, corporación, digna corporación, en general, público asistente, soperos, soperas, baraneros, que siempre estáis aquí, pero que nos dais aliento para seguir, vamos a pergeñar unas palabras sobre el libro de Álvaro. Estáis acostumbrados a ver la película ya americana, de chico, eso del chicle, que sabéis que siempre sale un poli bueno y un poli malo. Está claro que aquí el poli bueno, pues, Pepito Carras, su bondad, que casi roza lo beatífico, solamente le hace decir cosas buenas de Álvaro. Yo soy un poco más malo a veces y voy a hacer de poli malo. Tampoco te voy a apretar mucho. Voy a decir cosas buenas y de vez en cuando algún detalle que tiene eso por ahí que la madre que lo parió. Hay que tener la cabeza cuadrada para pergeñar, amamantar y dar a luz semejante mamotreto. Nadie se habrá preocupado como yo. 1.350 gramos de libro. Exactamente. 1.350 gramos de libro. Y llevan detrás 2 o 3 toneladas de material que hay que seleccionar, evaluar, decidir quién puede valer, etc. Meses en su casa y en el salón de actos del juzgado que se aprovechó de él. Ahí todo el mundo que no tiene otra cosa que hacer lo mete allí. Ahora mete en los otros. O sea, me quita, soy un juez sin carácter. Yo tuviera carácter, había metido en la cárcel a más de cuatro. El caso es que allí se tiró meses y meses y yo lo veía traer de gajo de papel con una cosa que suelta el papel viejo. Pero ¿qué vamos a hacer? Le di cobijo. Yo admiro el trabajo pero a la vez no lo entiendo. Mis charlas, mis criaturas, de mis escritos solo me exigen cerrar los ojos y entonces traerlos desde el pasado y darle forma literaria. Podría presumir, voy a presumir que si yo juntara todos los escritos que hay no hay ningún plumífero abarán que haya dibujado, pergeñado y pintado más personajes abaraneros que tengan carácter. que hayan mamado leche de madre y no pelardón. Pero eso está todo en mis recuerdos, los traigo, los besos, pero lo que hace Álvaro es terrible y por eso lo admiro. Mancharse las manos constantemente de polvo, miles de páginas y escribir un libro de ello. ¿Por qué Álvaro ha debido de mover pues yo no sé pero miles y miles de documentos y luego sí elegir lo que quiere? Y digo yo, ¿son realmente esos 53 años la forja de un pueblo? Sin duda. Del botijo a la bomba de agua, del burro al generador, del tirachinas al antiguo al autogés, del hueso del baricoque al gasógeno, del asfaltado a la iglesia ermita, todo eso está ahí. Por cierto, que mucha gente a lo mejor llega a hablar del gasógeno y no sabe ni lo que es. El gasógeno es que cuando nos cerraron después de ganar la guerra la segunda guerra mundial pues nos cerraron no teníamos petróleo y un catalán inventó un aparato que se llamaba gasógeno que se ponía en los coches de atrás y se le aplicaba a los coches de gasolina y así pudo funcionar varios años. Como si hay algo que tenemos los balaneros después lo comentaré es un buen gusto por guardar la cosa que vale en el almacén o sea abajo en la cochera de mi tierra había un gasógeno que yo cuando lo veía precioso una cosa un buen día cogió y para quitar todo el hierro a la tirada como siempre a la balanera. bien son jalones elementales de la historia de Abraham y voy a decir algunos de los detalles que tiene Buenecico primero Álvaro ha aprendido con el tiempo a cerrar artículos me explicaré al principio cuando trataba con él y me pedía ¿qué te parece esto? veía en mí que yo le decía con ilusión lo que había hecho pero sabe que yo le decía hay que cerrar hay que hay que o sea hay que traer aquella cosa que es exposición nudo desenlace que parece que es un absurdo un literario pero que es y él siempre lo dejaba todo ahí y ahora cierra sus artículos ya tienen un día y todo esto tiene un cierre tiene literariamente ha ganado mucho que buen muestro este guío tío segundo Álvaro sabe salpicar la sequedad de la historia porque la historia a veces es más seca que uno y sabe salpicarla con anécdotas el libro tiene sus pequeñas anécdotas sus cosas junto a lo normal tiene este periodo 1900 1953 un periodo comprometido es el periodo de la guerra civil y Álvaro lo ha salvado yo creo que con elegancia no creo que con cobardía así vemos un Álvaro preocupado por el conflicto por la comida que no hay por repartirla bien por ayudar a los necesitados por los refugiados pero en todo momento en todo momento tú te deslizas por un mundo tranquilo y suave creo que lo ha hecho a los Cicerón decía Cicerón en contra de lo que muchas veces se lleva ahora Dios Dios me libre de la memoria que me recuerde las guerras civiles porque nosotros tuvimos una pero el romano era constantemente y cruentísima y se hicieron decía Dios me libre de la memoria de las guerras civiles si quiero recordar algo es lo que tengo que olvidar y aquí se ha olvidado hay otra anécdota muy curiosa y es que un señor que acudía a nuestras charlas un día se presenta en mi casa con una libretica de Ule y me dice mira Pepe antes de que me muera quiero dejarte esto y es una libreta curiosísima resulta que el hombre desde el año 42 hasta el 60 y tantos se ha ido preocupando cada vez que veía que se casaban personas cuyos padres habían sido de bandos contrarios y ponía el libro la Capetitica venía a decir el amor superó las diferencias y entonces iba poniendo quien era el padre de que había pertenecido o quien era la madre y como los hijos habían logrado casarse así hasta 42 familias que están ahí me pedía una cosa que ya creo que era imposible y dice esto que teníamos que hacer con esto un monumento y hombre es que eso significaría que las familias tendrían que aceptar el que se pusiera que el amor había vencido las diferencias además todo el libro destila y muestra una banan siempre ocupado dispuesto a mejorar a trabajar a trabajar y venga a trabajar pero también en el libro hay un buen beber y un buen comer un buen llantar y un buen lo otro Álvaro esto no me lo me lo podía haber proporcionado para la charla del año pasado porque en la página 255 existe una nota de un individuo que se queja de que a la entrada del pueblo o sea en la era frente a la plaza de Toro y a 50 metros de su casa se ha establecido para las fiestas una casa de renocinio donde señoritas ofrecen claramente con intencionalidad malsana sus servicios esta si que es buena los baraneros no daban abasto con las dos casas consistoriales y en fiestas necesitaban unos refuerzos señor que machista dios aquellos tíos eso no me lo habías dicho tú no me lo habías hay es pues una enciclopedia de todo lo cual hace que tengamos que calidad o sea también de la vida diaria me da calidad de las corporaciones actuales porque lo piensa uno y todas las corporaciones tienen una penuria para hacer la obra unos dramas un de donde saco las perras al carde eso sigue igual una lucha constante pero demuestra que teníamos fe en el futuro que éramos un pueblo con narices para arrostrarlo todo traer agua electrificar en fin construir el avalán de hoy y quisiera al llegar a este punto hablar que hay algo que no que está nombrado por allá pero hay una cosa que es maravillosa y hay un árbol han nombrado que si los melocotones que si los chatos que si los barico pero hay un árbol silencioso callado que no dice nada pero que daba la vida al pueblo avalanero mientras que él se preocupaba de sembrar chato de sembrar agres y él estaba allí callado dándole la vida al pueblo y era el olivo si os dais cuenta a donde vayáis el avalanero subió hizo escalas para sembrar un olivo ¿por qué sembrar un olivo? porque el olivo incluso ya advenida la electricidad era la savia de la vida el olivo le daba el aceite aceite que si sobraba vendía y tenían algo de dinero pero es que el olivo le daba el piñuelo para tomar y calentarse yo con la casa de mi señora todavía cuenta ella que su que su abuelo tiraba allí todo todo el piñuelo y venga se armaban unas flámaras porque del olivo se calentaban luego estaban con los agrios con las marcas que contar pero el olivo estaba ahí detrás diciendo aquí me tienes a mí el olivo daba aceite para comer en tiempos se cogía se cortaba una rebanada se echaba aceite sal y azúcar y a comer se echaba se ponía con unos huevos fritos y toda la familia mojaba y se comía el olivo era la oliva y creo señor alcalde que en algún sitio hay que coger un olivo bien grande y hacerle un monumento aquel árbol que sin haber sido el que no ha proporcionado la gran riqueza estuvo ahí como bastión como sostén para que decir tú dedícate a las cosas grandes dedícate a las que yo estoy detrás de ti para ayudarte el libro no va a leerlo ni tío y sin embargo lo va a leer todo Dios tan claro porque el libro es una especie de enciclopedia eso sí si alguien quiere leerlo y tiene eso si sí puede empezar por la primera página y acabar por la última aunque yo creo que lo hará más bien los que conocen algo de literatura al estilo de la galluela de cortaza que es un libro que él puso un libro que él puso donde podían leerlo como querían además te decía hasta donde podían el libro será casi muchas veces más atractivo cuando llegue uno y lo abra y diga y lea oye si miraría por aquí díaz de abolengo sin vuelta atrás aromas del carnaval y dice ah pues ahora voy a ver esto en realidad casi puede ser más sano porque el otro Álvaro puede acabar con los ensayos de algunos hay algo que sí nos puede enseñar el libro el libro nos habla de un tiempo en que teníamos tal a rostro teníamos tal genio como pueblo que hicimos un equipo de fútbol teníamos unas chimeneas tremendas y teníamos un futuro esplendoroso que se fue al carajo ahora lo que tenemos es pues de vez en cuando hacen una obra y salen porque tampoco hemos tenido buen gusto con las cosas un día hubo una obra por ahí bajo por la cuesta del burro y aparecen las muelas del molino los ciazanos que son más listos que nosotros en ese aspecto tienen un 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 del del esparto y resulta que los mazos son aboraneros nosotros seguimos tirando cosas tirando y es que no podemos vivir en el pasado lo hemos dicho desde el centenario tenemos que hundir nuestros pies en el pasado para saber que es el futuro donde tenemos que y tenemos que trasladar a nuestros hijos para que puedan seguir más aquí tenemos que señor alcalde hay que fomentar el urbanismo el urbanismo sano porque no es tal vez no es el trabajo lo que si falta pero no es el trabajo el gran problema el problema es que no tiene nadie para quedarse en un sitio agradable y en el pueblo se ve una sociedad que constantemente está creciendo que constantemente está buscando formas normal formas nuevas finalmente una advertencia nadie intente leer libros en la cama está claro se ponga así con el libro sí a leerlo pega una cabeza y los mil trescientos cincuenta gramos le cae la nariz y le hace un desajuste de la nariz está claro por favor el libro es para leerlo en un sitio como solo en compañero y así pues Álvaro felicidades y ahora sí tan sexto quiero hacer una última dedicatoria que es a tu mujer porque la pobretica ha tenido que poner mucho aquí muchos abandonos muchas horas y horas sin tal déjate ya el libro de estos tan gordos y dedícate a la mujer está claro que quiero que ella tiene tanto puesto como tú seguidamente este es mío seguidamente el doctor del libro va a tomar la palabra la palabra buenas noches señor alcalde maestro muchas gracias la culpa en parte pues la tienes tú como profesor de lengua castellana y literatura y hay otra persona que tiene mucho más culpa que se llamaba Indalecio Maguilón Carrelón profesor de primero de eso hoy me acompañan Ignacio María Daniela alumnos de 5º A del colegio Juan 23 y se lo he dicho a su madre cuando han entrado por la puerta cuidado que la avaranología engancha y yo no soy sino una particularidad lo he contado varias veces yo tenía 7-8 años cuando el primo de mi padre Miguel Melgarejo me cogió de la mano me trajo aquí no sabíamos lo que era pero estuvimos aquí estuve sentado allá y era el primer curso de Avarán acercamiento a una realidad y la primera ponencia de Luis Lison ni más ni menos historia pura y dura parece que me fue gustando a lo largo del tiempo me fui impregnando de una serie de aspectos de la vida social del pueblo de la vida cultural y me dediqué solamente bien lo sabe Mateo a comenzar a escribir en el libro de Semana Santa cuántas veces Mateo ha tenido que cambiar cosas por falta de espacio nene resumen resumen fue pasando el tiempo y hace unos años pues nació Avarán un ayer que recordar un libro donde tan solo intenté desarrollar un poco más los diferentes artículos del querido programa de festejos de que siempre coordina y dirige José Simeón que ahora es como lina y fue pasando el tiempo y sin darme cuenta llevaba más de una década recopilando documentos artefactos placas fotográficas algo que tanto al amigo José Raúl Gómez como a mí donde hay basura nosotros vemos cultura y parte de estos 1.350 gramos son miles de kilos de papeles y artefactos tirados en el ecoparque eso sí muy bien ordenado que no lo han puesto fácil ¿cómo comienza este libro? no somos sino consecuencias del paisaje que nos rodea y del ambiente que cada día nos va modelando a nivel físico desde bien pequeño me he preguntado el porqué del nombre de nuestras calles su delineación por qué algunas calles eran barrancos y qué funcionamiento tuvieron esos edificios que actualmente se encuentran cerrados parto de la premisa que donde alguien ve una palabrota puede existir el árbol genealógico de todo un pueblo como es nuestro lenguaje donde hay un apodo hay una historia de vida refutada documentalmente por un contexto nuestras expresiones las interpreto como restos arqueológicos de la barranca fue y así ha quedado demostrado por otra parte nuestra impronta nuestro comportamiento nuestra forma de ser no hay consecuencias sino de un entorno geológico que no ha afrontado no ha enfrentado a retos desde la elevación de aguas hasta poder tener huertos de regadío y qué decir de un paisaje que nos ha hecho esclavos de un entorno nuestros gestos incluso se aprenden psicológicamente por imitación y en este libro aparece cómo muchos gestos han sido heredados de situaciones que se han ido repitiendo décadas a décadas a lo largo de muchos siglos qué decir de nuestro patrimonio oral hay muchos investigadores que desprestigian el patrimonio oral y siempre he realizado la siguiente reflexión en este sentido quien es docente el título no es de hace maestro es de hace maestro el alumno no soy escritor a los escritores a los escritores lo hacen escritores los lectores y por otra parte la investigación no te hace investigador te hace investigador el hecho de que mediante un proceso le des veracidad desde un patrimonio oral hasta un documento escrito proceda desde el ecoparque o desde la biblioteca de la farmacéutica doña Eulalia y los dos documentos tienen la misma validez la marca de Avarán siempre ha estado presente le voy a contar una anécdota hace varios años estuvimos en Orense y Antonio Caño el cristalero y yo estamos hablando y vino un hombre con lágrimas en los ojos y él puede decir que es cierto Avaranero Avaranero cuando era crío estuve allí vi como Avarán subía a segunda división eso encendió también un poco la chispa ¿por qué nos conoce tanto diferentes personas fuera de nuestro pueblo? algo hemos tenido que ver así emprendándome de un patrimonio material de un patrimonio inmaterial de unos aspectos psicológicos que me dedico a observar diariamente por las calles nuestros gestos nuestra expresión de ahí pude apreciar cómo era posible darle respuesta de una forma documentada la idea original lo siento maestro no era escribir un libro era realmente hacer algo bien distinto en principio me propuse realizar un trivial para educación primaria lo que quería era elaborar unas cuantas cientos de preguntas repartidas por áreas y hacer un pasatiempo para los alumnos y alumnas de abarán yo soy maestro de educación especial trabajo en centro de educación especial menos este año que tengo la suerte de haber aterrizado bien abarán y era lo que necesitaba para terminar de darle forma a este trivial pero este trivial fue siendo elaborado de manera mucho más extensa y desarrollada a través de una guía que fue el libro didáctico de 1350 gramos que esperemos que ocupe un espacio de vuestra casa bien se podría haber denominado el libro tal día como hoy porque lo que pretendía era año por año un listado de preguntas por áreas con una breve aclaración ajuntando a fotografías pero entonces no hubieran sido 1350 gramos hubieran sido varios tomos no pretendo que este libro sea un elemento sonífero ni tampoco frío si pretendo que sea un documento de reflexión que nos haga llegar a casa sabiendo algo más y que tengamos ganas de levantarnos por la mañana e identificar en el entorno aquellos elementos desconocidos que se van describiendo a lo largo de la obra todo comienza con una búsqueda de información o más concretamente gracias a custodia en el archivo me propuse digitalizar todas las actas con sitoriales cosas que conseguí con una cámara fotografié todas las actas desde 1900 a 1953 ya leyendo en casa o en el juzgado lo que fui haciendo fue una ficha fui ordenando categorías y temas año por año la alta consistorial le tiene la particularidad que da fe un secretario y un alcalde de un hecho puntual que se habla pero que no se desarrolla tan solo se informa sobre un acuerdo un desacuerdo o un asunto del día ahí se encontraba el archivo general de la región de Murcia con la hemerótica en el libro según la base de datos han sido utilizados 1653 recortes de los cuales el 50% son relativos a actuaciones a la guardia civil en Abarón luego este libro también habla sobre el origen y la función de seguridad ciudadana del cuerpo de la guardia civil todo entre escuelas edificios quehaceres diarios y tecnologías había que contrastar las actas capitulares con la hemeroteca y para contrastarlo lo que hice fue volver al archivo municipal consultando el boletín oficial del estado censos que me ayudaban a establecer datos objetivos que decir de los bandos con las órdenes al sereno o al aguacil de turno para informar sobre enfermedades o proyectos en Abarón la contabilidad municipal impuestos ordenanza municipal y la propia gestión del cementerio todo ello intenta contextualizarnos documentos judiciales como la convalecencias que ponen en valor muchas cosas que a nivel oral hemos escuchado se daba el caso de la madre de María Ángeles Bastida Gómez que con su ojo de inteligencia contaba cosas y siempre sabíamos que habían sido verdad no solo fueron verdad sino que fueron ratificadas con dejándonos con el archivo ya juzgado de ahí la importancia de conservar el patrimonio oral que decide las sentencias o incluso los documentos notariales como escrituras testamentos protocolos y las últimas voluntades documentos eclesiásticos como son la partida de bautismo de matrimonio o de defunción gracias a la partida de defunción y a la gestión de cementerio se han podido dar por válida determinada hipótesis sobre diferentes epidemias que fueron cruzando Avarán y que no hicieron sino activar la creatividad de los médicos y farmacéuticos que teníamos luego empezamos a utilizar documentos complementarios como los programas de festejos prospectos de cine y de teatro que por cierto todo lo que fuimos encontrando se los regalamos a Luis Carlos Abrín seguro que le da décadas de entusiasmo que decide las esquelas que una esquela en Avarán es un árbol genealógico que nos permite aproximarnos a diferentes temáticas o de un aspecto mucho más tétrico Pepe Gil me comenta ha comentado hace un momento que ocupé el juzgado municipal también ocupé otros sitios donde nadie se quejaba como era el cementerio en este sentido era necesario buscar diferentes lápidas porque muchos epitacios dan testimonio de vida y corroboran muchos aspectos que ahora se encuentran resueltos en el libro que decide los anuncios publicitarios y más allá documentos empresariales entre estos documentos empresariales se han utilizado copiadores de cartas las propias lliguetas conserveras que si las vemos más detenidamente contienen información subliminal de los años 20 los libros de caja y agradezco a don Julio Hielo el haberme permitido acceder a todos los fondos del casino el primer edificio cultural el primer banco de Abarán que se remonta al año 1900 que decir de las patentes que tienen su origen en Abarán libros de cuentas de la ermita que aparecieron en un antiguario en Murcia cartas de servicios como ocurrió con el maestro Hernán Cunqueiro con la escuela de San Fernando no sabíamos que había existido una escuela pionera o piloto muchos temas metodológicos en Abarán y que decir de mi mayor gozo el poder haber arañado las paredes de la bodega de Maruja de Herrador nieta de veterinario e hija de Herrador tras su muerte la familia me permite acceder a la bodega y encontramos aquella formulación que permite en un momento donde la veterinaria era una ilusión encontrar cómo se pasa de remedio natural al tratamiento de los animales en lo que actualmente se denomina un tratamiento responsable una justicia para esos animales qué decide las actuaciones sanitarias con las plagas de los animales o la plaga del campo un veterinario que hacía de bromatólogo o una persona que estudiaba sobre los alimentos y gracias a esto incluso hemos podido señor alcalde hacer un censo sobre los burros los bueyes que había en Abarán es el único censo que conocemos en la región de Murcia y se remonta al año 1920 documentos familiares como bula eclesiástica cartillas militares cartillas de racionamiento diarios de la guardia civil hasta tres personas fueron alumnos de la institución y esos diarios las familias nos los prestaron y pudimos identificar diferentes impresiones sobre lo que era vivir en Abarán el ejercer de guardia civil en su pueblo que era muy difícil y además llevar a cabo el escudo del honor la familia de la cierva gracias a su fundación me permitió antes de que fuese todo intervenido por otro asunto que accediera a los diarios de la cierva sorprendente aún me tiembla las manos cuando se pudo observar que de la cierva sobrevoló con el autogiro el valle de Ricote y describió a Abarán como un lugar rodeado de volcanes posiblemente refirirnos al cabecito de la cobertera con muchas chimeneas de humo y personas muy trabajadoras qué decir de las correspondencias familiares los planos de edificios o de cementerios o la memoria de construcciones sin olvidar la documentación aportada por las familias Vargas Álvarez Castellano o la información aportada tanto por Jesús Molina Izquierdo y Trinidad sobre el hogar de huérfanos pobres y de validos más conocidos por nosotros como el asilo por último fotografías que aparecieron en la bodega de Maruja de Errado y reflejaron en esos cristales de gelatino bromuro de plata la imagen de aquello que décadas venía leyendo en archivos y permitió contrastarlo la estructura entiendo que debía ser capítulos de extensión media cerrados y el libro está escrito para personas de abarón para activar esa cualidad sana que tenemos que es el soperismo o dícese de querer saber más sobre algo de manera activa y constructiva y mejorar nuestra relación con el entorno lo tenía fácil como también lo he tenido fácil en el colegio establecer diferentes hitos como el motor resurrección la fabricación de luz y poco a poco llega prácticamente el refrigerador y la lavadora el estilo en todo momento intento acompañar al lector lo arrastro hacia una bodega hacia un archivo municipal hacia un juzgado lo hago protagonista de aquel momento en el cual con ese aroma y con aquel sabor encontré algún documento que luego sería transcrito cosa que es bastante divertida en cuanto tiempo una década pero no significa que haya estado constantemente durante 10 años buscando los documentos aparecen cuando quieren aparecer y hacen cambiar mucha información si es cierto que se han utilizado 3-4 años en cuanto a escritura y un año de revisión y decir que esa revisión apareció por culpa de la maestra Patricia Zapata y es que el año que conseguí trabajar por primera vez en el pueblo fue el año del COVID se hizo una exposición que se denominó los libros escolares de nuestros abuelos y cuando el libro más o menos tenía su forma llegó un pequeño autobús con usuarios y usuarias del centro de día y alguien cogió una plancha de cargo de aquella exposición una persona con un alzisme y empezó a recordar cosas que hacía con su abuela y esa fue la persona que me hizo cambiar la forma de entender el libro y lo dividí de tal manera que fuese un libro que se pudiera leer de cualquier forma en cualquier orden y siempre es una lectura rápida y limpia que nos arrastra hacia la curiosidad innata que nos rodea en definitiva es un libro que con 1.350 gramos dato que desconocía permite sumar a nuestra mente un siglo extra de vida a la edad que tengamos le sumamos un siglo y nos hacemos partícipes de aquellas gestas de aquellos cambios que tuvieron lugar en Abarán en cuanto al título el título nació en la bodega de Pepe Gil una bodega en la cual no solo he aprendido temas que van más allá de los académicos sino también temas que me han permitido utilizar los documentos y manejarlo de manera objetiva La noche de los tiempos era el título que inicialmente había propuesto pero entre los soníferos los 1.350 gramos parece que no encajaba y fue cuando el maestro exclamó nene no te has dado cuenta que aquí se explica por qué somos actualmente como somos son los años en los cuales se forjó como somos y acabó el título Abarán la forja de una identidad faltaba una portada y esa portada bien podría haber sido alguna de las cien de placas que aparecieron en una tinaja en la bodega de Maruja de Herradó por cierto alguna que otra fotografía aparece dentro de este libro aunque no sea el objetivo ese será el objetivo de otra publicación solamente visual pero Josué Martínez Lozano al cual le doy nuevamente las gracias captó la idea expuso que una imagen valía más que mil una imagen valía más que mil palabras y diseñé una portada minimalista que la podemos observar una bolsa tan sencilla como un fondo blanco con un columpio frutero un columpio frutero que se muestra como una cápsula del tiempo que envuelve un delicado fruto que ha venido desde el pasado exportado hacia el presente y sabemos que ha venido al presente porque aparece arriba una tapa medio abierta ¿por qué? porque está destinado a la maranero a esa curiosidad innata nos invita a que terminemos de abrir ese envase que ha vencido la noche de los tiempos en el suelo a contraluz aparece luces y sombras las luces y sombras que se encierran en este libro en aspectos e historias de vida aparece el columpio en un rincón esperando como la historia a que sea transmitida y lo más importante sobre un fondo blanco que indica que nuestra vida es una página en blanco que todavía no podemos vivir de quienes fuimos y lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestro pasado a través de la participación cotidiana en el presente este libro también ha sido impreso encuadernado y fresado en Abarán lo que hace que sea un trabajo cultivado en Abarán exportado tanto a ustedes como más allá de la garita desde Abarán incluso envasado como diría nuestro Pepe Jara con el hilo del cariño y tejido no podía faltar un marca páginas hecho a la medida exacta de este libro y para ello hemos recurrido a una recreación de la etiqueta que utilizó don Nicolás Gómez Tornero poniendo de valor el agua Abarán es un pueblo de agua y por eso aparece en el centro el jarrán en cuanto al libro tendrá unos fines económicos y irán dirigidos a una buena causa la buena causa es que le dije a la de la imprenta que cuando cobrárselo al maricoque le iba a pagar el libro y habrá que pagarle el libro de momento aunque el precio del limón está como está usted puede ver en cuanto a la decoración los columpios que por naranjas y limones este libro ha sido escrito por mi parte el libro queda presentado los archivos incluso ordenados la sala de audiencia desocupada y no quisiera terminar hemos comenzado con un teatrillo en el cual se hablaba sobre cómo Abarán era un pueblo muerto cómo parece que toda la responsabilidad recaía sobre unos cuantos y no sobre un no sobre un pueblo veíamos una queja y me gustaría advertir algo no piensen que hay algo novedoso en el libro queda demostrado que año a año y década a década siempre han existido los soperos destructivos personas que han dicho y así queda reflejado que el pueblo se iba al traste y quien estaban dormido realmente eran ellos el pueblo en 53 años avanzó rapidísimamente desde el botijo al 600 prácticamente de la plancha de carbón a las primeras planchas eléctricas y quiere decir del bloque de hielo del pobre Luciano a el refrigerador en cuanto este pueblo no tiene remedio somos nosotros quienes no tenemos remedio vivimos una zona de confort y eso es lo que he hecho a lo largo del libro intento sacar intento sacarle a ustedes de una zona de confort y llevarlos al barro al principio de siglo a aquellas calles polvorientas llenas de baches donde por no haber no había ni alegría pero que había mucho trabajo gente ocupada ejemplo de como ha ido evolucionando nuestra impronta porque el libro no acaba con la veleta en el año 1953 esa veleta de la cúpula apuntando hacia un nuevo mundo el libro es un libro cargado de esperanza donde sonreímos por las gestas y las curiosidades pero a veces también nos cabe sonreír para intentar acompañar aquellos momentos que no fueron tan placenteros hacia nuestros antepasados el libro también es un homenaje a la peña el palpelillo que recuperó en su día una batalla de flores con una historia al centro de estudios agraneros donde gracias al quinto centenario nace la palabra avaranología es un homenaje al compañero de la garraila que siempre a lo largo del valle de ricote van descubriendo incluso nuestras pinturas rupestres es un homenaje a las amas de casa que participan en todas las actividades a los amigos de la zarzuela la banda de música a las diferentes hermandades gofradías en definitiva es un homenaje a un pueblo que se quiera hacer pueblo a un pueblo con alma finalmente agradecer a la concejalía de educación cultura y tradiciones el apoyo económico por lo menos para poder encender la maquinaria e imprimir los diferentes ejemplares a los cronistas de la villa por haber revisado y sobre todo haberme animado en diferentes momentos a mi maestro y ahora amigo Pepe Gil también fue maestro de mi padre y como al igual que al igual que he aprendido cosas de mi padre también lo he aprendido de mi maestro muchas gracias don Josué Martínez Lozano también a tu padre aunque me haya mandado a paseo al principio qué decir de custodia y de los funcionarios del juzgado a Jesús Molina Izquierdo y a Trinidad a Julio Hielo a José Raúl Gómez a Maruja de Herradón y a Sevillano a Enrique Molina milanés que me ayudó a ordenar los datos de la construcción de la ermita a doña Ángeles Batida y a su madre ojos siempre de memoria e inteligencia a Patricia Zapata a la familia Vargas Álvarez Castellanos y también qué decir de Maruja Cayetano Rosarito Jaca por este teatrillo del principio a Larry y Raúl a Iván Semitiel y a mis sobrinos que le ha hecho llegar toda la información a casa a don Jesús Montiel Ruiz Piti y sobre todo a mis abuelos y qué decir de mis padres si mi abuelo es mi padre yo creo que hubiera sido igual que soy ahora pero en otro pueblo pero ya que lo he demostrado en el libro la geología que nos rodea y el ambiente me han hecho como soy y sigo diciendo que intento partir de un fuerte eje que la labor docente se parece mucho a la de una noria debe partir de un fuerte eje que se adapte a los distintos ritmos que marca la corriente que María Daniela e Ignacio se contrajen de avaranología que dentro de unos años estemos aquí sentados y que hayamos descubierto que avaran realmente avaran porque lo es es un pueblo con alma muchas gracias insisto 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 y a tu mujer a tu mujer abandonada por todo tu libro bueno pues para terminar después de esa intervención pormenorizada de cómo ha ido surgiendo aquí y su contenido va a cerrar la plataforma nuestro alcalde muchas gracias muchas gracias José carácter Molina José Gil Juan de Paz persona de carácter inconfundible allá donde vaya un sentido del humor irónico ácido pero siempre con mucha inteligencia y quiero en primer lugar felicitar a Álvaro Carpena por esta obra descomunal colosal es cierto que 10 años de trabajo que son los que lleva los que lleva aparejada la creación de este magnífico libro que recoge 54 años de la historia de Avarán probablemente medio siglo algo más de medio siglo en lo que sucedieron tantas cosas la vida corrió tan deprisa que no daba tiempo prácticamente a asimilar los avances que se venían sucediendo y es buen ejemplo de ello el hecho de que se proponga realizar una obra de ingeniería civil calificada por tu parte y también por la de otros habituales en el ámbito de la cultura y del conocimiento de Avarán como la obra de ingeniería civil más importante que se desarrolla en España en el siglo XX y es el motor resurrección capaz de elevar agua del río Segura a una altura de 154 metros con un caudal de subida mínimo mínimo de 50 litros por segundo que supone una transformación absoluta del pueblo de Avarán absoluta en cuanto a la capacidad de poder sacar en producción fincas que hasta ese momento ni mucho menos se podría nadie imaginar que se dedicaran a la producción agrícola como tierras de regadío pero esto ya suponía generar determinadas suspicacias acerca de el uso de ese agua por parte de agricultores que hasta ese momento centraban su actividad en los huertos más próximos al río Segura por ejemplo en el entorno de nuestro queridísimo Paraja del Jarral en el Soto Damián Avarán como un pueblo de personas que siempre quieren más exigentes bueno tú lo has denominado de una manera más más afectiva más cordial hemos podido ver aquí una representación teatral de una escena que hoy en día se sigue sucediendo evidentemente también es cierto que se suele se suelen escuchar estos comentarios pues en en grupos de móvil de mensajería las nuevas tecnologías nos han llevado ahí o en las redes sociales pero en esencia seguimos siendo el mismo pueblo de gente inconformista de personas que cada uno piensa de una manera que tenemos nuestros desencuentros pero que somos capaces de generar encuentros como el de esta tarde y eso es algo maravilloso y que ciertamente constituye uno de los rasgos identitarios de Avarán sí que es verdad que durante estos años se forja una identidad porque como decía todo transcurre con una velocidad trepidante esta obra colosal de investigación de clasificación de documentos de miles de referencias bibliográficas dan lugar a un libro que como decía el prólogo tanto el prólogo como el prefacio de este libro se puede leer de manera desordenada ciertamente hay una cronología pero podemos atender a aquel capítulo que nos genere más interés o que nos despierte más curiosidad así es como yo he acudido a este libro debo confesar que me queda algún capítulo por recorrer pero me queda claro me queda claro que cualquiera de ellos podemos encontrar referencias cariñosas aspectos costumbristas anecdóticos y al mismo tiempo Álvaro que trata durante estos 54 años ese periodo tan nefasto de nuestra historia que jamás se debería de repetir ni en nuestro país ni en ningún otro lo ha hecho con gran acierto es un libro desprovisto de adjetivos de adverbios está narrado de un punto de vista de estilo con un lenguaje periodístico muy neutral ecuánime templado sereno riguroso propio de un investigador de un historiador y esto hay que agradecérselo porque nunca antes se había atrevido nadie a recoger en un libro aquellos años tan convulsos lo ha hecho con gran acierto y creo que nadie absolutamente nadie que lea este libro va a poder encontrar el menor agravio ni mucho menos ningún tipo de valoración porque lo recoge todo recoge incluso aquella depuración que sufre don José Vargas tras su regreso de las urdes cuando llega aquí a Varano porque claro había sido maestro en un periodo anterior lógicamente y había dado clases a niños y a niñas en la misma saula y aparte lo hizo en las urdes en la zona de España más deteriorada más deprimida aplicando el método Freinet que era un método ciertamente innovador se puede innovar cuando no hay nada evidentemente en las urdes no había nada estaba todo por hacer era un pueblo absolutamente de hambruna de penuria y cuando regresa Varano pues bueno tiene que sortear lógicamente la depuración propia del nuevo régimen dicho esto lo he escrito con una exquisitez absoluta y al mismo tiempo con anécdotas muy curiosas de las cuales yo me presto voluntario a mostrarles tres ejemplos tres ejemplos y ya con esto voy a finalizar uno de ellos que fijaros si es importante para forjar la identidad que de no haber sucedido yo no estaría aquí porque mi bisabuela Elisa Gómez que me ha resultado muy cariñoso de verdad que recojas ese pasaje en 1908 se la ha llevado la riada cuando crece cuando saltó la rambla de Benito y viene recogido no solamente en el periódico de la época en el liberal de 21 de septiembre esto probablemente sucedió unos días antes 16 de septiembre en 1908 ella es la madre de mi abuela María la María de Rafael María Torres Gómez lógicamente Elisa no estaba todavía embarazada de mi abuela porque mi abuela es posterior a 1909 1910 pero que duda cabe de que si esta valiosísima valerosísima mujer jovencica no se agarra a un tronco de un albercoquero o a una rama pues no habría nacido ni mi abuela ni mi padre ni estaría yo aquí eso como anécute en segundo lugar me parece realmente increíble que las formulaciones fantásticas de don Tomás Gómez Gómez que valían para todo tanto para la alopecia las anginas el catarro en fin las fiebres altas las quemaduras algunas cosas tienen cierta lógica Julio que es médico podría perfectamente decir si es correcto pero por ejemplo una fórmula magistral para el catarro que lleve mentol pues nos parece nos parece razonable por ejemplo para infecciones que se utilice se utilice bueno benzomatol el hierro por ejemplo el alcohol para desinfectar pueden ser cuestiones que podríamos decir que son muy válidas pero les voy a decir la fórmula para tratar la alopecia por ejemplo 6 gramos de cloroformo ya de entrada parece que viene fuerte alcohol como vasodilatador podría ser casi todas las lociones de estas llevan alcohol tintura cantárida y ácido acético aplicación untarse con una brocha todas las noches ya no especifica si luego hay que quitárselo o si luego la cabecera almohadón no cabecera luego la vas a poder limpiar de forma correcta pero tú sabes como la María de Rafael alejaba a todos los zagales que le dábamos al follón en el sí sí me lo han contado o sea mi abuela no era tan bondadosa como pues le dábamos tal follón que echaba alejía y a ver nosotros nos sentábamos en nuestra ignorancia y a ver cómo llegábamos a nuestra casa claro claro si es que al final era una señal era un mundo de mucha carácter era un mundo todo ahí y luego hay un escrito realmente que yo creo que esto puede resumir gran parte del libro hay un escrito que se refiere a una gaceta el nuevo Abarán dentro de una de una sección que era en broma y en serio que describe muy bien ese carácter al que antes se refería Álvaro Carpena está citando a Abarán como un pueblo de grandeza de gente grande de gente que no todo es grande que no pasa desapercibida si alguna cosilla o personilla no lo fueran bastaría pensar que estamos en Abarán para que al momento todo sea grande así ocurre en este pueblo de extraordinarios destinos según unos de porvenir tenebroso según otros supongamos por ejemplo que en Abarán existe una calle muy pequeña minúscula que apenas si se ve un callejóncillo bueno intervienen unos cuantos amigables componedores un representante de la administración pública y otro del poder judicial y en el acto todo es grande grande como un mare magnum extraordinario como uno de esos acontecimientos que conmueven al universo entero que por casualidad se tropiezan en cualquier calle dos representantes de dos poderes políticos dos poderes distintos bien pronto se convierten en algo grande y trascendental siquiera sea por la predisposición a estrellarse el uno contra el otro si una autoridad dice que el cielo está anulado otra asegura que jamás se vio un día tan espléndido séparo todo el mundo en Abarán todo es grande yo creo que esto describe muy bien ese carácter dialéctico de nuestro municipio hasta el pebre y bueno pues también me ha sorprendido y aquí hago un poquito de propaganda también para para de donde yo vengo y es que en 1935 la panadería La Lavera bajo la denominación Nutri se comenzaría a distribuir un pan especial para diabéticos el año 1935 con un nombre comercial Nutri que cualquiera diría que lo podemos encontrar en los lineales de los de los supermercados en general Álvaro es un es un libro comercial descomunal está claro que son 54 años de la vida del municipio trascendentales y seguramente seguramente son los responsables de la forja de una identidad que es la identidad del pueblo ahora muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo tan irrepetible gracias y enhorabuena Álvaro este es un libro el próximo libro va a ser un libro de la ropa muchas gracias por la presencia que siempre arroja y siempre se confronta y que este libro lo leamos si no como dice Antonio Grupe Agil esta noche en la cama mañana al comenzar en la mesa tranquilamente porque realmente me da la pena ir leíndolo poco a poco muchísimas gracias y la panorología así y además gracias gracias un saludo aplausos gracias 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 gracias